Es un día bien, bien, bien patrimonial, digamos, el Día de la Tradición. Y bueno, aparte de también tener abiertas las puertas del Museo, Casa Museo Marta Schuar, y también vamos a pasar, tipo virtual, el Museo Imágenes de la Selva. Este, quien va a guiar es la voz del artista que hizo las obras, don Rodolfo Ayó. Bueno, va a haber un programa muy interesante, van a haber danzas folclóricas, la actuación de Toti Vera. Las danzas folclóricas son de la escuela de Ariyubi, Fédriga. Y Toti Vera, con también unas canciones que tengan que ver con nuestra provincia de Misiones. Y hay otro evento de la chica Sofía Abregú, Bueno, que hizo una presentación en El Dorado, bueno, la va a presentar acá también. Va a estar también José Pils, Cornelio. El popular Cornelio. El popular Cornelio Retobado, que ya está trabajando con nosotros otra vez. Y también van a haber exposiciones, exposiciones de fotos antiguas. Y también dos películas, que son cortos, 20 minutos cada una. El Ángel de la Selva, de Maximiliano González. Es donde mucha gente de Iguazú habla, cuenta, anécdotas con la doctora. Y el documental Huellas de Iguazú, que también dura 20 minutos. Bueno, es un poco todo el movimiento que vamos a hacer ahí. Y va a haber ventas de platos típicos. Bueno, recordemos el lugar, el día y el horario, ¿desde qué hora? Bueno, el día 10, mañana, Día de la Tradición. A partir de las 18 horas y hasta las 21 horas, también se puede visitar el museo. Marta Schuar, frente al hospital, Avenida Victoria Aguirre, 116. Todo esto va a ser afuera, en ese hermoso lugar que tenemos. Recién inaugurado también. Recién.